Bueno, estamos llegando al final del programa y tenemos un cierre de lujo. Le damos la bienvenida a Alejandro Ferradás. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo andás? Bueno, yo ya me agendé el 10 de diciembre, es un domingo, en la sala Hugo Balso, del Auditorio de Sodre, porque a las 20 horas Alejandro Ferradás va a estar presentando su show, la presentación de Temple. Contanos de qué va. Temple es el nuevo disco que estamos presentando ahora y que venimos adelantando hace un tiempo, con unos cortes de adelanto. Ahora ya salió hace un mes el disco completo y bueno, estamos prontos para presentarlo en vivo. Muy bien, las entradas, las están viendo allí. Ticantel, Red Pagos y Habitat también. Alejandro, ya te vamos a escuchar, los doros antes nos vamos a despedir. Será hasta mañana, gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos como siempre mañana a partir de las 8 de la mañana para decirles arriba, gente. Ahora el cierre queda de la mano de Alejandro Ferradás. Guau. No sé de dónde viene ese valor Que aún me puede sorprender A contrapelo con la rendición El miedo es cosa de valientes que arremeten cuando hay tanto que perder Tu vida empieza y todo está al revés Y no es cuestión de una elección Si hoy es hoy El síntoma que ayer Hubo una bendición Naciste como y cuando vos Tenías que nacer Entonces, ¿cuánto vale un día? ¿Cuánto más verte crecer? Mientras todo se termina No termino de aprender No sé de dónde viene ese valor No sé de dónde viene ese valor Que aún me puede sorprender A contrapelo con la rendición El miedo es cosa de valientes que arremeten cuando hay tanto que perder ¡Gracias!